...al que va a pelear Haaland, ahí va, abusiones de Gundogan y de Brin Y ahí está Haaland aguantando y recibiendo... Y sí, Stones en el pivote y eso hace que se adelante Gundogan e intenten combinar ahí con... ...la posición Rudiger, tiene que no... Brin, atención al error ahora de Vinicius con la pelota Haaland intentando enmendar su error Vinicius Le acosó lo suficiente... Ahí va Haaland contra Rudiger, aguanta Rudiger, gana Haaland, le agarra, falta... ...lo que le está haciendo siempre, siguiendo a lo nuevo... Agarrón claro por parte de Rudiger, su mejor partido con la camiseta al grano Controlar a Rudiger como le está controlando es muy difícil, hay muy poco... ...Bernardo Silva, Camavinga no puede cerrar el envío al área, despeja Rudiger, atención a la frontal, se eleva Haaland Carvajal que no va a llegar, se lleva el balón buscando... ...Antonio Rudiger que se anima, se va sobre Walker, sacó Walker, la peina Haaland, aguanta...